Bueno, buenos días. En realidad voy a hablar de novedades en pasivos financieros en general últimamente en la regulación internacional. Y no solamente me voy a ceñir a novedades de IFSR9 en pasivos financieros. Normalmente, decía María Ángeles que el tema estrella de instrumentos financieros es el deterioro y efectivamente en la banca lo es, sin lugar a dudas. Pero como existe en otros mundos, y de hecho Javier ya nos ha evidenciado que existen otros mundos relacionados con instrumentos financieros, yo lo que he hecho es un poco un misceláneos de tres aspectos que van a afectar concretamente a deudas financieras. Uno sí está relacionado con los cambios en la normativa de instrumentos financieros, que es la valoración del riesgo de crédito en los pasivos financieros a valor razonable. Realmente, los pasivos financieros apenas han cambiado entre IAS 39 y IFSR9, pero este caso concreto sí ha cambiado y bastante, y además ha sido controvertido. Entonces, he elegido temas porque han sido controvertidos, aunque a lo mejor el impacto no es muy significativo. Luego ha habido una modificación reciente, está en fase de borrador todavía, en la IAS 1 de presentación de estados financieros relacionada con la clasificación de deudas en corrientes y no corrientes. Pero la verdad es que, aparentemente, pues parece que no haya mucho problema con esto, pero la discusión en el EFRA fue acalorada. Sobre todo, los auditores estaban realmente en posición de guerra de que quieren hasta cambiarla en ICOCHO de hechos posteriores, por los problemas que les causa esta clasificación en corriente y no corriente. Normalmente, esta clasificación va a tener impacto en ratios, en contratos de covenants, con lo cual puede ser realmente un aspecto muy, muy, muy importante. Y, por último, pues comentaré brevemente últimas reiteraciones en cuanto a las deudas que se van a incorporar ahora al balance como consecuencia de la nueva norma de arrendamientos, de arrendamientos operativos hasta ahora y que van a ser deudas financieras por parte de IAS y que el FASP ha encontrado otra solución. También va a afectar los covenants y, por tanto, en determinados sectores, pues es realmente importante. Empezamos, por tanto, con el cambio en relación con el riesgo de crédito propio. La NIC 39 lo que establecía es que, si tú tienes la opción de valor razonable para determinados activos y pasivos financieros, valor razonable con cambios a pérdidas y ganancias, por determinadas circunstancias, no es una opción libre. Si tú eliges la opción de valor razonable, en este caso para pasivos financieros, porque tienes una asimetría contable que quieres compensar o porque estás hablando de una cartera en donde los activos y pasivos los, digamos, que los gestionas a valor razonable. Es decir, no es elijo valor razonable porque sí, hay una razón. Bueno, pues esos cambios en valor razonable de pasivos financieros obviamente van a la cuenta de pérdidas y ganancias según la NIC 39. ¿Qué ocurre? Que cuando estamos hablando de un cambio en valor razonable de una deuda por riesgo de crédito propio, es decir, yo soy la entidad, tengo un empréstito, llevo ese empréstito a valor razonable y resulta que yo voy mal, obviamente mi deuda en el mercado cae el valor. Entonces, un decremento en el valor razonable porque yo tengo problemas financieros se convierte automáticamente en un beneficio en mi cuenta de pérdidas y ganancias. Parece ser que eso, pues siempre desde el principio ha causado cierta perplejidad y no ha gustado. Entonces, definitivamente lo que ha hecho la NIF 9 es decir, bueno, pues en el caso de estos pasivos a valor razonable, cuando el cambio en valor razonable a la baja es por riesgo de crédito, en vez de reconocerlo en la cuenta de resultados como un beneficio, lo que vamos a hacer es reconocerlo en variaciones del neto, en OCI, y además nunca lo vas a llevar a la cuenta de resultados, es decir, aunque tú compres esa deuda y la canceles, de manera que ese resultado efectivamente ya es realizado, no te vamos a dejar que lo lleves en la cuenta de pérdidas y ganancias nunca. O sea, no es reciclable ese beneficio. Bueno, ¿dónde está la controversia? El endorsement advice de la FSR 9, como sabéis, ha sido positivo. Y en este caso concreto, el EFRAC, lo que dice en su endorsement advice, es que esto responde a una crítica de que resulta contraintuitivo reconocer un beneficio cuando existe un deterioro del riesgo de crédito propio. Bueno, a mí no me gusta. Vamos a ver, lo que estamos diciendo ahora es que la entidad tiene un empréstito, como he dicho hace un momento, la entidad va mal y vamos a suponer que tiene una pérdida. Selecciona esta deuda a valor razonable porque existen asimetrías contables. Como existen asimetrías contables, las lleva a valor razonable. Entonces, pasa a ser 950 por un riesgo de crédito propio exclusivamente, por simplificar, y ese beneficio de 50 porque disminuye el valor de mi deuda, la NIC 39 la lleva a pérdidas y ganancias. Y la NIF 9 lo que dice es no, lo llevas a OCI, a variaciones del neto. Es más, si luego la cancelas anticipadamente, no la reciclas. De manera que vamos a suponer que el primer año baja a 950, el segundo año sigue siendo 950, pero yo la vendo. Entonces, con la NIC 39 yo he obtenido ese beneficio el primer año cuando ha cambiado el valor, el segundo año la vendo y ya no obtengo ningún beneficio. He tenido un impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando ese cambio de valor se ha producido. Vamos a ver, la IFSR 9 te dice que no, que ese incremento de 50 tú lo llevas a variaciones del neto, es más, luego lo vendes y no va a pérdidas y ganancias tampoco. Nunca pasará por pérdidas y ganancias ese incremento de 50 que tú tienes en tu patrimonio como consecuencia del descenso en el valor razonable. Vamos a ver, la NIC 9 dice, salvo, salvo, lo puede seguir llevando a pérdidas y ganancias si es por una asimetría contable significativa. Y mi pregunta es, si yo lo puse a valor razonable con cambio a pérdidas y ganancias porque tenía una asimetría contable significativa, obviamente el hecho de que ahora me digan no lo lleves a pérdidas y ganancias, lo lleves a variaciones del neto, salvo que tengas una asimetría contable significativa, me lleva a pensar que no tiene sentido, porque si lo puse porque tenía una asimetría contable significativa lo voy a seguir pudiendo llevar a pérdidas y ganancias. Bueno, eso es lo primero. Luego dice, no se va a llevar nunca este incremento que tú llevas a patrimonio neto, si definitivamente lo llevas a patrimonio neto, nunca lo vas a llevar a resultados. Pues en mi modesta opinión eso lo que hace es incentivar que lo que haces y reconozcas el resultado, con la ineficiencia que se supone de cara a una empresa que tiene aparentemente problemas financieros y que necesita posiblemente esa financiación para volverse a financiar por esa cantidad posiblemente en condiciones peores. Es decir, lo que se incentiva es una manipulación real para reconocer un beneficio vendiendo, es decir, cancelando esa deuda, comprándola en el mercado y cancelándola automáticamente. Ahí sí te dejan reconocer el resultado el primer año ya, eso es 50, porque está realizado y tú te has quedado sin esa financiación y posiblemente con la necesidad de financiarte a un coste superior. Es decir, que incentiva una venta o una cancelación anticipada de esas deudas para así reconocerse ese beneficio en la cuenta de pérdidas y ganancias. Y luego el argumento principal de que es contraintuitivo reconocer un beneficio cuando tú vas mal. Bueno, si lo vemos aisladamente, posiblemente sí, pero obviamente tú has considerado el valor razonable para estos pasivos financieros por una razón concreta. Entonces, no se puede ver aisladamente que aquí se produce un beneficio porque normalmente estarás compensándolo con pérdidas en la otra parte, que es la razón por la que has seleccionado utilizar el valor razonable con cambio a pérdidas y ganancias. Pero en cualquier caso, si es contraintuitivo o incrementar el beneficio, cuando vas mal, es igual de contraintuitivo o incrementar el patrimonio. Es decir, si es por contraintuitivo, igualmente es una cosa que otra. Entonces, con todo esto, bueno, sabéis que esto ha salido adelante y que además se permite la aplicación anticipada, si no me equivoco, ¿no? Con lo cual ya se puede aplicar este cambio en los pasivos financieros. Segundo tema, y cambiando totalmente de tección, el tema de la clasificación en corriente o no corriente. Este borrador que ha sacado el IAS es para modificar la redacción, o sea, no cambia nada realmente. Está modificando la redacción porque aparentemente en la práctica se estaba aplicando de muy distintas maneras, se sigue aplicando de muy distintas maneras. Lo que ha querido… Bueno, hay dos aspectos de estas modificaciones. Me voy a centrar únicamente en aclarar, en clarificar el criterio de cuándo hay que clasificar una deuda como corriente o no corriente cuando se tiene un derecho incondicional a diferir la cancelación de la deuda. Parece ser que esta redacción actual que tiene la norma, la IAS 1, que dice en el párrafo 69D, cuando no tiene un derecho incondicional a diferir la cancelación de la deuda durante al menos 12 meses, entonces tiene que ser corriente. Entonces, parece ser que esta palabra de incondicional ha llevado a una clasificación como corriente de muchas más deudas de las que tocaba. Porque, claro, tú puedes tener un derecho a diferir la deuda, pero que sea incondicional es muy poco probable. Entonces, esa palabra incondicional ha llevado a los auditores a decir, bueno, yo me pongo en lo peor, es decir, incondicional prácticamente no hay nada, de manera que lo voy a poner a corto plazo. Esa es la interpretación que han hecho buena parte de los auditores. En la práctica parece ser que ha habido mucha variedad. Y luego en el párrafo 73 habla de si la entidad espera y está bajo su discreción refinanciar. Entonces, esto de bajo su discreción también traía controversia. Se llevó al IFRIC, al Comité de Interpretaciones, y entonces el IFRIC dijo, no, esto no es una cuestión de interpretación, esto es una cuestión de que la redacción no está clara. Y se lo remitió al IAS. Entonces, el IAS dijo, pues voy a aclarar la redacción. Entonces, lo que propone el IAS es, voy a eliminar la palabra incondicional para que no haya ninguna duda de que derechos se pueden tener. O sea, voy a quitar la palabra incondicional. Y se deja solamente la palabra derecho. También cambia discreción por derecho en el párrafo 73 y lo que dice es aclarar algo que, en mi opinión, ya deja muy claro la NIC 8, y es que esos derechos a refinanciar la deuda tienen que existir a la fecha de cierre del ejercicio. ¿Qué ocurre? Que cuando alguien va a formular las cuentas ya han pasado cosas después y saben lo que ha ocurrido. Entonces, yo entiendo los auditores que dicen, pero ¿cómo voy a decir que esto es a largo plazo si lo tienes que pagar mañana? Y estamos en marzo. Cuando formulas las cuentas en marzo. Pero, efectivamente, la NIC 8, en mi opinión, es muy clara. Es circunstancias que existían a 31 de diciembre del 2012. Entonces, aparentemente, esto ha llevado a mucha divergencia en la práctica y, además, han añadido claramente que la intención o las expectativas de la gerencia, en las bases para las conclusiones, no debe afectar a la clasificación, para aclararlo más. Váyanse a la NIC 10 de hechos posteriores, estaba diciendo NIC 8, NIC 10 de hechos posteriores y vean que ahí está claro. Bueno, entonces, en el EFRA, que sabéis que hay muchos auditores que fueron los que realmente incentivaron esta controversia, hicieron una carta en la redacción final, yo ya no estaba, y en la carta ponen un ejemplo. Dicen, bueno, bien, estamos de acuerdo con esta modificación, pero no nos gusta. O sea, estamos de acuerdo que esto es lo que dice la NIC 10, pero no nos gusta. Entonces, queremos que se lo replantee el IAS. Y dice, y vamos a poner un ejemplo para que vean que estos ejemplos siguen siendo controvertidos. Necesitamos guía para saber qué hacemos. Entonces, en el ejemplo que ponen es que una entidad tiene un préstamo con un periodo de cancelación contractual inferior a 12 meses y que vence el 31 de marzo del año 2. Y estamos en el año 1, estamos con las cuentas del año 1. Tiene la opción de extender el periodo más de 12 meses siempre que se respeten las condiciones de un contrato de deuda. Es decir, vamos a suponer que tiene la opción de que si el ratio es mayor que 2, puede diferir la cancelación. En vez de ser dentro de tres meses, puede ser a largo plazo. El ratio tiene que ser mayor de 2. Y dice, vamos a poner los siguientes ejemplos. Hay uno que no aparece en la carta, porque ahí todos parecen ser que es evidente que aquí no hay duda, tal y como está redactado. Dicen, el Covena se calcula a relacionarlo con la situación financiera después del cierre, o sea, a 31 de marzo, pero la entidad determina que a la fecha de cierre, 31 de diciembre, espera que se incumpla, pero no lo está incumpliendo a 31 de diciembre. Es decir, a 31 de diciembre mi ratio es más de 2, pero yo tengo información suficiente ya allí para saber que lo voy a incumplir a 31 de marzo, que es cuando hay que calcular situación a 31 de marzo. Claro, aquí en mi opinión no hay ninguna duda, lo dicen claramente antes. Es decir, la situación tiene que estar a 31 de diciembre y además las expectativas que tú tengas no tienen ninguna trascendencia. Aquí tú tienes que poner la deuda a largo plazo, claramente. Tus expectativas son intrascendentes porque es la situación que tú tenías a 31 de diciembre. Entonces, aquí no ponen ninguna duda, no lo ponen en el ejemplo, dicen esto es evidente. Pero ponen otros dos ejemplos que dicen nosotros pensamos que esto no es tan evidente, necesitamos guía. Entonces, dicen, caso A, el Covenant se calcula al relacionarlo con la situación financiera después del cierre, 31 de marzo, pero la entidad determina que a la fecha de cierre ya lo incumplía con los datos financieros a esa fecha. Es decir, yo tengo que tener un ratio mayor que dos con la situación a 31 de marzo, pero yo tengo los datos y a 31 de diciembre ya tenía menos de dos. ¿Qué hago? En función de la carta dice, no está claro. Yo creo que es igual que el caso anterior. Es decir, ¿en qué bases tú las expectativas en tu situación actual a 31 de diciembre? O en otras razones es indiferente, siguen siendo expectativas de que tú no lo cumplirás a 31 de marzo. En mi opinión, yo creo, entiendo el problema, pero creo que claramente aquí la deuda tendría que clasificarse a corto plazo y, evidentemente, dar una información muy exhaustiva en la memoria, que para eso está en la norma de hechos posteriores. Y el segundo problema que dicen que no hay guía y no está claro es cuando el Covenant se calcula en relación a la fecha de cierre, pero basado en los estados auditados que se publican a 31 de marzo. Y es entonces cuando se muestra que se ha incumplido. Es decir, el Covenant dice que con los datos a 31 de diciembre tiene que ser mayor que dos. Y yo ya tengo los datos a 31 de diciembre y sé que es menor que dos a 31 de diciembre. A mí, en mi opinión, eso ya no es cuestión de expectativas. Sé a ciencia cierta que, como se van a utilizar los datos a 31 de diciembre, yo voy a tener que pagar el 31 de marzo, sí o sí. Yo aquí no tendría ninguna duda en que en este caso estaría a corto plazo. Pero vamos, yo, es decir, que parece ser que cada empresa está interpretando algo distinto y que los auditores también están interpretando cosas distintas y que sigue siendo un problema que además está afectando a cosas tan importantes como los covenants de las entidades. Y da lugar a mucha controversia, aparentemente. Claro, si nos ponemos a pensar en hechos posteriores que afecten a cosas, porque ya sabemos que han pasado, ¿por qué 31 de marzo el ejemplo? Que es cuando vas a formular las cuentas. ¿Por qué no 5 de mayo o 9 de noviembre? Es decir, puestos a poner un límite de qué hechos posteriores sí me van a cambiar el reconocimiento, no la memoria, que eso es obvio, el reconocimiento, ¿dónde está el límite? Entonces se abre un melón que yo creo que puede ser que cree más problemas de los que se intentan resolver. Y finalmente, dentro de deudas financieras, está algo que realmente es de lo que más preocupa a las entidades de menor tamaño en estos momentos por las consecuencias que puede tener para ellos a la larga o a la media o a la corta este cambio en la norma de arrendamientos. Y, por supuesto, tiene un impacto muy importante a partir de 2018 en las entidades no financieras, que es el incremento de las deudas financieras como consecuencia de esta nueva norma. De hecho, en las entidades financieras hay un cálculo previsto de un incremento de las deudas financieras de un 1%, es decir, no es relevante. Sin embargo, en entidades dedicadas al comercio o minoristas, el incremento de la deuda va a ser del 100%. Y en hostelería y ocio está estimado en un 25%. De manera que ese incremento de las deudas, sobre todo el efecto que va a tener en los covenants si no se ajusta, es realmente espectacular. Y, además, son deudas que se mezclan con las demás. Es decir, no va a haber, tal y como lo plantea el IAS, no hay una diferenciación de esas deudas financieras con las que ahora consideramos, por ejemplo, acreedores por leasing, el leasing financiero. O sea, van a ser iguales. En el borrador último hay algo escrito que no va a pasar. En el borrador último, por ejemplo, el caso de los edificios, se planteaban como un tipo de deudas financieras que van a aparecer, ahora mismo son operativos los arrendamientos en general y no aparecen, pero ahora van a aparecer esas deudas financieras por las cuotas futuras de pago de arrendamiento. Claro, al ser deudas financieras normales y el derecho de uso ser un activo intangible, en el reconocimiento inicial coinciden. A partir de ahí, el intangible va a amortización lineal y la deuda financiera, como deuda financiera que es, va con intereses decrecientes. ¿Qué ocurre? Que el impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias es decreciente. ¿Eso llamaron la atención? Empezaron aquí en España, la verdad es que fueron los primeros que lo hicieron, NH, diciendo esto no es nuestro modelo de negocio, tendremos un impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias que no es nuestro modelo de negocio. Pero luego se contagió esa problemática y en Estados Unidos llegó a ser una problemática tan importante que ha llegado a romper el proyecto de convergencia con el IAS. Entonces, el IAS ya ha dicho que al principio se planteó hacer dos tipos de arrendamientos, tipo 1 y tipo 2, meter los edificios en un saco en el que las deudas financieras estaban ahí, pero se cambiaba la amortización para que al final el impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias fuera constante. Al final han dicho que no. O sea, el IAS dice que todos los arrendamientos son iguales, todos van a dar lugar a deudas financieras y esto es lo que hay. Sin embargo, los americanos han dicho que no, nosotros como no queremos ese impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias y además sabemos que nuestros inversores quieren saber cuáles son las deudas por arrendamientos que hasta ahora llamamos operativos porque no las tratan igual, vamos a hacer algo diferente. Han dicho, primero, para que no haya un impacto que no sea en línea en la cuenta de pérdidas y ganancias, voy a decir que esto no es un activo y un pasivo, esto es un contrato. Entonces, como es un contrato, o sea, lo tratan como un bloque y amortizan linealmente ese contrato, de manera que el valor del activo y el pasivo y de la deuda siempre coincide en el balance, mientras que según el IAS no. Hemos visto que el reconocimiento inicial sí, pero luego cambia la valoración del activo y de la deuda, no coincide. Sin embargo, ellos han inventado el single approach, que es el contrato es, digamos, el bien y el contrato incluye la deuda. Entonces, activo menos lo que tengo que pagar, de manera que lo hacen de manera que, aunque lo muestran por separado, el valor del activo y el valor del pasivo siempre coinciden. Y además ese pasivo por arrendamiento, que hasta ahora llamábamos operativo y que surge de repente, no lo voy a mezclar con las deudas financieras normales. Exijo que vaya a un apartado muy específico, de manera que aquellos que quieran excluirlo en los covenants lo tendrán claramente identificado, al contrario que nosotros. Yo lo identificaremos en la memoria por la cuenta que nos trae, pero en el balance no están identificadas esas deudas. Estas son las últimas novedades relacionadas con pasivos financieros, pues eso, que a lo mejor pueden preocupar a entidades que no son los bancos. Muchas gracias, Araceli. Gracias. Antes de terminar la sesión, ¿alguna cuestión? Juan. Es para Araceli. El primer punto que has hablado, Araceli, es el tema de los pasivos… Risco de crédito. Que la parte de riesgo de crédito con IIS 9 va a patrimonio y tal. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que dices. De hecho, bueno, yo escribí un artículo hace tiempo ya de esto, hace como tres años o algo así, con… incluso hasta se planteó, antes hubo una época que se planteó que los pasivos fueran avalorazables sin tener en cuenta el riesgo de crédito propio, con lo cual era una tontería porque no sepa razonable entonces. Entonces, luego se llegó a esta solución que comentas. Siguiente, como detalle, ya tengo que estoy de acuerdo en todo contigo, también pienso que lo de contraintuitivo, no dices… O sea, yo no lo veo como contraintuitivo. Bueno, digamos, si se deteriora el riesgo de crédito propio, será por algo. Sí. Será porque los activos que tienen… Bueno, en un banco se ve muy fácil, porque los activos que tienes también se han deteriorado y, por tanto, se deteriora tu rating o tu… Claro, no se puede ver en… El problema que tenemos es que no va todo a valorizar los contrasultados. Y como no va todo a valorizar los contrasultados, pues hay una mezcolanza y entonces puede resultar contraintuitivo, pero porque no lo ves en global, digamos. Vamos, un punto que has comentado, que a lo mejor un poco no estoy de acuerdo, pero vamos a un pequeño detalle, que comentas el tema de… Dices, bueno, si utiliza la Fair Value Option cuando hay asimetría, luego dices, ¿cómo luego te pueden decir que lo lleves a OCI a no ser que haya asimetría y, por tanto, no tienes que llevar resultados? Sí. Yo creo que esas dos asimetrías son dos cosas distintas. La primera asimetría, la asimetría de aplicar la Fair Value Option, es más amplia. Por ejemplo, tú imagínate un pasivo a tipo fijo que con IRS lo pasas a variable. Pues, bueno, digo el pasivo, valoriza contrasultados y eso, digamos, para no aplicar Fair Value Hedge y se le compensa uno con otro. Lo que pasa es que la parte de rigor de quito del pasivo no está compensada con el IRS. ¿Vale? Y eso es lo que llevaría a OCI. ¿Vale? Y llevarlo a OCI no me crea ninguna asimetría porque eso está solo. Vale, está bien. Porque el IRS no tiene… Tiene DVA, pero distinto. Claro. Pero tú imagínate que cubro el pasivo con IRS y con un CDS. Si cubro el pasivo con IRS y con un CDS, la parte de rigor del CDS, un CDS contra mí mismo, que se equite por diferencias, la parte de rigor de crédito del CDS sí va en sentido contrario a la parte de rigor de crédito del pasivo. Entonces, si el CDS solo lleva esos resultados y el pasivo patrimonio, ahí te crea la asimetría. Va por ahí el tema de la asimetría. Sí, sí, está claro. Gracias. Juan, ¿había otra pregunta ahí? Pues, también… Es también para ti, Araceli. Y es por la parte de… No te pregunto yo. Bueno, podéis participar de partes iguales, Jaime, tú. Porque esta es la parte de cómo vemos los arrendamientos en la banca. Entonces, a ver, nosotros hemos analizado precisamente los covenants de este tipo de arrendamientos operativos en los que decimos, oye, con la nueva norma esto va a entrar todo como deuda financiera y puede reventar ciertos covenants. Y nos hemos llegado a una sorpresa, y la sorpresa es bastante agradable. Es cierto que hay algún covenant que está relacionado con deuda financiera de forma contable. Es decir, coge tu deuda financiera que tú tengas metida como contabilidad y haces el cálculo. Pero la mayor parte de los covenants que hemos visto no se definen por líneas contables, ni siquiera en un tipo de norma contable concreta, sino que te dicen cómo calcularlo. Directamente, cógese usted esto, si tiene arrendamientos operativos, tenga en cuenta la deuda y se la calcula de esta forma o no la tenga en cuenta. Pero los modelos de sanción de los bancos ya saben el riesgo que están en sanción, el riesgo que están dispuestos a asumir. Y el tema de la deuda que se te generan por arrendamientos operativos ya está tenido en cuenta. Pero si bien es cierto que hay alguno que también tiene covenants contables, hay que ajustarlos. Claro, dicho esto, estos son la mayor parte de los que hemos visto en España. Y de hecho, en Bank Inter hemos contribuido a la encuesta del EFRAC. Entonces, la pregunta es, el EFRAC ha lanzado una encuesta pública precisamente para entender cómo están funcionando estos covenants y dónde hay más riesgos. Y la pregunta es, si tú tienes alguna información adicional sobre esta encuesta, pues que nos pueda dar un poco más de luz al tema. Y de hecho, que tienes un banquero al lado, pues a lo mejor también te hay alguna... Yo no, igual Jaime, porque realmente si no está publicada la encuesta, los resultados no tengo mayor información, pero no sé si tú has participado tampoco. Pero vamos, es verdad que si ya se tenía en cuenta, no va a afectar ni al coste financiero ni a las covenants. Puede romperse, pero no por el cambio de la norma contable, sino porque incumple a covenants de por sí. De por sí. Esta pregunta es para Jaime. Acelino, pronto toca a ti. Y la verdad que has comentado un tema muy interesante en la parte del alineamiento entre las provisiones contables y las provisiones a efectos de solvencia. He hecho coherencia o consistencia. Y la verdad que hay un punto clave, que es el stage 2, en el que la pérdida esperada va a ser la pérdida esperada de lifetime y esa distorsión que se crea con la pérdida esperada a un año, aunque sea su de cycle en Basilea, y a efectos de solvencia. Si a esto le añadimos, que en el FASBI la pérdida esperada va a ser siempre en la lifetime, para todas las carteras, stage 1, stage 2 y el 3, por supuesto, ¿crees que al final el comité de Basilea va a alinear a efectos de solvencia a la pérdida esperada a la lifetime? Sí. O sea, yo creo que no. O sea, es la probabilidad más baja de todas las alternativas que tienen, entendemos, porque supone cambiar absolutamente todo el marco. O sea, como veíamos en la formulilla, la pérdida esperada que está definida es la que es. Y si cambias eso, es como cambiar todo el marco de Basilea. Lo otro son ajustes, consideraciones, las otras alternativas que hay. Pero si cambias eso y metes el hecho de que el capital tenga en cuenta las pérdidas esperadas lifetime y solo lo inesperado, que no sea lifetime, esté cubierto con capital, cambias todo el marco. Entonces, yo entiendo que eso es como... Sí, ¿y cómo, y cómo, y entonces, para un banco americano? Un banco americano tiene el mismo, el mismo burlado que nosotros, un poco incrementado, porque también tendrá, si no se cambia el marco actual, tendrá mayor exceso de provisiones respecto a capital, que va a estar pobremente reconocido en capital. También hay que tener en cuenta que Basilea se hace para todos los bancos, los que aplican IFRS y UPSCAD, y los que aplican otro tipo de principios contables. También hay que tener en cuenta que precisamente la diferencia está en el Stage 1, donde las PDs se entiende que son las más pequeñas, con lo cual, pues bueno, no es el impacto tan grande como si esa diferencia fuera en el Stage 2 o en el Stage 3. O sea, es porque en importe, pues bueno. En los bancos americanos es donde me chirría la comparativa entre provisión contable y provisión de efecto de capital. ¿Qué pueden pensar los accionistas? Que al final se les retribuye vía contraresultados. Sí. Bueno, aquí también, claro. Hola. Mi pregunta es para Jaime. Efectivamente, con el cambio este de IFRS 9, hay más posibilidades de llevar a valor de mercado las commodities voluntariamente, pero por cumplir el uso propio, pues es parecido al que asiste actualmente. Lo que te quería preguntar, en estos contratos de largo plazo, de 15 o 20 años, digamos, el impacto de tenerlos que llevar a valor de mercado, digamos, existe, esa volatilidad se produce, incluso si los contratos son a precios variables, o solo cuando son a tipos fijos. ¿Se le acuerdan? Para todos. A precios, precios fijos o precios variables. Lo que suele ocurrir con los contratos a largo plazo, es decir, es muy raro, al revés, voy a responder lo que no, es muy raro que tengamos un contrato a precios fijos. Es muy raro. Pero es que las fórmulas tampoco son con una referencia del gas en no sé qué punto. Normalmente son unas fórmulas, unos polinomios, donde nos entran el precio del gas, incluso en algunos precios de electricidad, porque en teoría ese gas lo vas a utilizar también para producir electricidad. Entonces, esas referencias son las que nos… Perdón, esas fórmulas polinómicas son las que nos generan el problema. Muchas veces, además, quiero decir, la valoración siempre sería en el momento de medición, cuando quizás la referencia de mis contratos puede ser a la media del precio del gas seis meses antes. Y si las diferencias no son significativas, lo que me da volatilidad es el volumen, porque será para todo el gas que todavía no he recibido, que voy a recibir en los próximos diez años. O sea, que me da igual. Si fuera fijo, lo tengo muy claro, los nuestros, vamos a decir que en general son variables, pero no es un variable, es decir, es que en la referencia del mercado, no, porque en ese caso no tendría, y además en cualquier caso sería el variable, el pot de hoy contra el variable, la mi estimación de precios de los próximos seis años. Luego hay otros factores a tener en cuenta, y es que muchas veces este tipo de contratos a largo plazo tienen periodos de ajuste de precios, de ajuste de referencia. Entonces, normalmente cuando estamos valorando los contratos, estamos haciendo la valoración hasta ese punto, porque luego se entiende, tienen todos estos contratos a largo plazo, tienen periodos de tiempo en los que más o menos se ajustan a otra vez a mercado, cada X tiempo. Entonces ya a partir de ahí se entiende que el valor es cero. Entonces, aunque tuvieras un contrato a 2035, por ejemplo, si tiene fórmula de ajuste cada tres años, al final te estás valorando hasta ese periodo que llega a tres años, y en el futuro como sea haya fórmulas de ajuste ya no se consideran. Eso me pasa por traerlo al auditor. Yo intentaba arrimar el asco a mi sardina. Siempre ayudando a los clientes. Siempre ayudando a los clientes. Perdón, Javier, la última, sé que estamos ya rozando el tiempo, pero una última cosilla muy rápido. Bueno, y al hacerlo sabrá mejor, la NIF 9 ahora mismo no está aprobada por la Unión Europea o está a punto de aprobarse ya. Entonces, es probable que cuando se aplique, o sea, cuando se apruebe por la Unión Europea, sea de aplicación voluntaria anticipada entre 2018 y también la Unión Europea. Corréjeme si me equivoco o no se sabe. En principio no parece que sea la idea, salvo el riesgo de crédito propio, pero igual ha cambiado últimamente. En principio la previsión era que se aplicase a partir del ejercicio 2018, pero igual han cambiado. Sí, sí, pues igual sí. Había oído que se iba a dejar la norma como está y a lo mejor se adopta a principios de 2016, me estoy inventando. Entonces, en el 2017 se podrá aplicar. Incluso en el 2016, a lo mejor. Se podrá aplicar voluntariamente de forma anticipada. Sí, puede ser. Entonces, considerando esto, si se pudiera aplicar voluntariamente de forma anticipada en la Unión Europea, bueno, ya hemos visto que tampoco hay ganas de ventajas en la parte que os toca, pero de alguna forma estáis pidiendo que los corporates lo apliquen antes de 2018 o mejor esperar a 2018. O a lo mejor no lo habéis todavía… Sinceramente, estamos en ello. Estamos analizando los pros y cons de aplicar la norma anticipadamente si finalmente la Unión Europea mantiene la opción. Yo, claro, como he dicho, venía a hablar de mi libro, y en cuanto a mi libro, pero si hablo con mis compañeros de negocios que gestionan las commodities son los financieros, con los que gestionan todos nuestros temas financieros, es decir, deuda, coberturas, tipo de cambio, tipo de interés, etcétera, la norma les hace la vida más cómoda. En la parte financiera, obvio, que tienen más efectividad, los costes de las coberturas, los… El tema de los… El valor temporal de las objeciones. A los muchachos de Comodí, porque ahora tienen serios problemas, por ejemplo, para cubrir una fórmula… Los componentes. …no pueden cubrir los componentes, salvo por el tipo de cambio, ¿no? Entonces van a poder ajustar más sus coberturas. Pero es que la NIN9 no es solo eso. La NIN9 no es solo eso, está hablando aquí del modelo de crédito de pérdida esperada. Nosotros millones de clientes a los que tenemos que aplicar… Que también se afecta, también se afecta. Pero incluso solucionado eso, porque curiosamente para el cliente ya lo hemos visto y, bueno, y además que tenemos una… Vamos a decir, un modelo simplificado en la norma que podemos aplicar, es que se produce nosotros… Vamos, por nuestro negocio hay activos financieros a los que le aplica el modelo muy curiosos. Rápidamente, nosotros aplicamos IFRIC12. IFRIC12 es para entidades reguladas, para concesionarios, donde el activo que me cede el concesionario, y este es un ejemplo de Brasil, o sea, para que vayamos aterrizando en el sitio, yo contabilizo la parte que voy a recuperar del activo, vamos a decir, la amortización es activo, simplificando, ¿eh? Mucho. En la vida de la concesión, el intangible, y el resto, un activo financiero. Que en el balance de la empresa de al lado, que no está sujeta a IFRIC12 en España, eso son mis centrales, bueno, mis centrales, mis líneas eléctricas y líneas de transporte, pero que, contablemente, es un activo financiero sujeto, ahora mismo, a IAS 39, y en el futuro a IFRS 9. Es decir, pensemos en todo el activo material de una empresa que yo estoy amortizando tranquilamente, y ahora le aplico un modelo de pérdida esperada, porque mi contraparte es el gobierno brasileño, pues la están pasando las de Caín. O sea, así de saque, la primera, tengo una pérdida esperada sobre un activo material, comillas, ¿eh? Estoy haciendo... Pues, pues, lo siento por mis amigos y compañeros financieros y de comodites, pero es que a lo mejor me viene... Tengo que tener muy claro cuál es el efecto en esa otra pata, porque no he leído yo ninguna excepción. Si usted aplica IFRIC12, olvídese de esta historia. No la he visto. Entonces, es decir, ojo, ojo que en nuestro negocio hay efectos indirectos que pueden ser relevantes. Gracias. Vale, pues, si os parece, dado el tiempo, vamos a hacer una pequeña pausa y a las 12 y media... Sí, el CAF. Bien, buenos días. Iniciamos esta segunda mesa con Ricardo Sánchez, de Banquinter, que va a presentar las novedades de la circular del Banco de España. No, no, vamos a hablar de la nueva definición de default. Ah, de la nueva definición de default. Es que ha habido un cambio, porque no ha salido la norma. Es que como no ha salido... José Morales, de EY, va a presentar una aplicación práctica de la IFRS 13 y Aurora García y Javier Márquez, que son de aquí, de la casa, pues, van a presentar aspectos relacionados con los activos fiscales. Bueno, me han dicho que es importante terminar a la hora, a las 13 y 45, porque tenemos la comida en un edificio de ICAI, que está aquí abajo. Después iremos todos juntos. Y, bueno, pues, vamos un poco a restringirnos a los 17 minutos que nos podría tocar por presentación. Venga, muchas gracias. Tiene la palabra, pues, Ricardo Sánchez. Venga, adelante. Bueno, pues, la idea original era hablar de la nueva circular contable de Banco de España, pero no ha salido a consulta pública todavía. Pero hay un documento igualmente importante, que además viene muy bien al hilo de las presentaciones anteriores, la que ha hecho Jaime Vázquez y María Ángeles Peláez, sobre lo que se considera la definición, que es un default desde el punto de vista de capital. Y no penséis que vamos a hablar de capital, sino vamos a hablar cómo las definiciones prudenciales de solvencia tienen su impacto en capital. Y además, creo que la presentación de José también versa sobre ese tema, con lo cual es bastante interesante. Al principio, nosotros estamos comparando dos mundos distintos. Por un lado, tenemos la contabilidad y, por otro lado, el mundo de la solvencia, la visión prudencial. La contabilidad realmente tiene un objetivo muy claro, es presentar la posición financiera y el resultado de las operaciones de un periodo de una entidad de forma que los usuarios de esa información la encuentren útil y puedan tomar decisiones económicas basadas en esa información. O sea, que estamos hablando de un objetivo muy concreto que en España semejamos a lo que es la imagen fiel. El lado de la solvencia, sin embargo, lo que los usuarios de la información financiera vayan a utilizar o vayan a hacer, le trae sin cuidado. Lo que quiere es evaluar básicamente la solvencia de una entidad concretamente bancaria teniendo en cuenta los riesgos que asume. Esa es la diferencia. Entonces, claro, esta evaluación requiere que en contraposición a la contabilidad requiere tener unas reglas claras, unas reglas de juego, unas líneas que en contabilidad no están tan claras porque estamos basando en principios contables. Estamos, no es un, la contabilidad IFRS no es un, no es un, no son una serie de normas contables basadas en reglas sino en principios y esos principios son flexibles para adaptarse a la realidad económica de cada entidad que le permita presentar esa información de la forma más útil. ¿Vale? Esto es importante. Entonces, por tanto, ¿se pueden armonizar estos dos mundos? La respuesta es no. Las diferencias son bastante significativas. Sin embargo, especialmente en los bancos, las normas de solvencia nos empujan a tener en cuenta determinados conceptos y esos conceptos muchas veces acaban incorporándose en nuestra contabilidad por una sencilla razón. Son restricciones regulatorias que tenemos para operar y se convierten en parte de nuestro modelo de negocio. En otras cosas, simplemente el considerarlas pues nos facilita la vida. Un ejemplo muy claro. Todos los bancos nos hemos visto sometidos durante 2014 a un ejercicio que el Banco Centro Europeo llamó el Comprehensive Assessment. Entonces, el Comprehensive Assessment trataba de evaluar la calidad de activos. Ese era uno de los apartados que tenía que hacer y miraba las carteras e identificaba qué está bien y qué está mal. Y no lo llama dudoso o deteriorado, lo llamó performing o non-performing. Usó una definición normalizada que ha publicado la Autoridad Bancaria Europea porque dice con independencia de cuál sea tu criterio yo quiero tener una línea que me sirva para poder compararlo todo. Entonces nos pidió presentar esa información bajo ese criterio. ¿Ese criterio es correcto? Pues no, no está ni bien ni mal. Simplemente es otra forma de hacerlo y lo que hay que valorar es si eso se adapta a la realidad que nosotros queremos presentar de forma que se cumplan estos objetivos de la contabilidad. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Lo ha hablado Jaime pero lo recuerdo. Efectivamente, como decía Jaime, el default no es un concepto definido en la contabilidad. La contabilidad en IAS 39 y FRSNB define lo que está deteriorado y qué es lo que no está y lo define como la existencia de evidencia objetiva de deterioro a través del inicio y luego lo que atribuye es un análisis realizado en base a flujos de efectivo y esos flujos de efectivo son los que nosotros esperamos recuperar y tenemos que tener en cuenta el valor temporal de enero lisa y llanamente. ¿Qué ocurre? Que IFRS 9 sí da una pincelada y es que asume que este deterioro se produce presume cuando hay 90 días en Mora. Esto es refutable pero vamos, esto está muy alineado con lo que hacemos en capital. Esta, digamos, indefinición que se tiene que adaptar a la realidad económica de cada entidad pues no le sirve a un supervisor para hacer nuestra evaluación de solvencia. Necesita una línea clara y ahí entramos en todo lo que es el mundo de la definición de qué es un incumplimiento, qué es un default. Hemos hablado antes de cómo los bancos estimamos la pérdida esperada de capital y decimos usamos una P de una probabilidad de default pero vamos, realmente la probabilidad de default es la probabilidad que existe de que un instrumento financiero llegue a una determinada situación que previamente hemos definido y la definición de lo que es un incumplimiento es contra lo que calibramos esa probabilidad. Si yo utilizo una definición muy laxa y solamente considero default cosas que están realmente mal pues voy a tener menos observaciones de default pero lo que me va a ocurrir es que en esas observaciones de default que yo haga la pérdida que espero que voy a tener ahí la severidad dado que es una situación mucho peor que otras va a ser mucho mayor que si la definición de default que yo utilizo es más restrictiva y considero default muchas cosas que yo observe en el mercado pues a la mínima señal de dificultades considero que eso es un default en cuyo caso voy a identificar muchos más pero la severidad no va a ser la misma en todas esas posiciones entonces yo cuando calcule la famosa LGD o la severidad lo que yo espero que voy a perder en una definición más amplia de default esa severidad va a ser menor entonces ese calibrado simplemente es donde ponemos la línea ¿vale? entonces ¿qué ocurre? y ¿a qué se encontraba la autoridad de la bancaria europea? que esta definición de default pues es bastante variopinta y tiende a haber diferencias significativas en las que entidades que supuestamente aplican la misma CRR en el resto de Europa pues haber diferencias significativas y por tanto lo que es la autoridad bancaria europea lo que se ha planteado es unificar o armonizar este criterio dentro de la de la Unión Europea ¿y cómo lo hace? bueno pues la definición tiene unos aspectos cualitativos y otros cuantitativos el cuantitativo es el más sencillo se basa en días en mora y la presunción está en 90 días si llegas a 90 días en mora estás en dipola y por tanto esa posición esa exposición concreto está marcada como un incumplimiento ¿qué ocurre? que para ver cómo se cuentan los días en mora no es algo tan sencillo a ver ¿cuándo empiezo a contar los días en mora? desde que la deuda es exigible desde que espero que esté mal desde pues si tengo una deuda y pero resulta que el vencimiento de una factura o de una cuota no ha llegado empieza a contar en ese momento bueno pues estos eran aspectos que eran necesarios clarificar pero otro también muy importante es el de la materialidad y es que para evitar lo que se llamaban los default técnicos es decir que estés marcando exposiciones en incumplimiento porque te hayan impagado un euro por ejemplo pues se creó una materialidad y esa materialidad se supone que hay que analizarla la exposición en default contra esa materialidad si la supera lo marcamos como un incumplimiento y si no la supera no la marcamos esos niveles de materialidad varían muy significativamente entre países entonces claro esto es algo que se propuso también armonizar la EVA y hay otra consulta pública sobre materialidad y luego está por otro lado la parte cualitativa la parte cualitativa es aunque usted no me haya impagado tengo yo la presunción de que puedo recuperar par en mi exposición sin llegar a tener que hacer algún tipo de ejecución o procedimiento judicial entonces ese concepto es lo que pues esta consulta que ha hecho la EVA esta consulta pública llama el unlikeness to pay y luego por último bueno pues habría que analizar como una exposición que incumplido si se recupera sale de sin cumplimiento y luego siempre había un mundo aparte que era el tema de los factoring que bueno que quedaba un poquito difícil o sin guías para ver cómo se trataba entonces bueno pues esta guía precisamente lo que hace es establecer unas pautas para esta definición con el objeto de armonizar la Asentación de la Unión Europea además estas pautas son importantes porque aunque la autoridad bancaria no tiene un mandato contable en esta en esta consulta pública en este documento es la primera vez en la que hace referencia a una norma contable que es IFRS 9 y lo hace para especificar que todo lo que tengamos en el en el bucket 3 que tenemos hemos deteriorado pues tenemos que asumir que están en incumplimiento esto parece de cajón pero no tiene por qué ser así en muchos casos o no tenía por qué considerarse porque la definición de los 90 días en mora en algunos otros países para un incumplimiento su supervisor les dejaba en 180 días entonces claro si yo tengo puedo tener cosas en 90 días en mora que estén en bucket 3 pero que aún no se consideren incumplidas en capital y luego por efecto de la materialidad es posible que tenga cosas fuera de bucket 3 que por una aplicación muy restrictiva de una materialidad fijando un nivel muy bajo pues esté fuera de bucket 3 pero en capital yo las considero incumplidas entonces bueno estas son las pequeñas excepciones que pueda haber pero hace referencia precisamente a esta asunción de que todo lo que esté en bucket 3 va a estar considerado en default entonces vamos a empezar por la definición básicamente para tener un poco claro de qué estamos hablando la definición cuantitativa está basada en días en mora que está fijada en 90 días entonces en principio el nuevo la consulta pública sobre materialidad establece dos baremos de materialidad una absoluta y una relativa la absoluta hace mención a el establecimiento de una cantidad fija a partir de la cual considero que es material esto está establecido creo que en 200 euros para posiciones retail o sea lo que es banca minorista y en 500 euros máximo para operaciones cooperativas y la absoluta o sea perdón la relativa está basada en un porcentaje de la parte que está incumplida a más de 90 días sobre el total de la exposición esto estaba establecido en un porcentaje que como máximo se fijaría en un 2% entonces sobre sobre la aplicación de esta materialidad pues bueno también hay distintas variantes es decir como considero yo que tengo que aplicar esta materialidad calculo la parte incumplida más de 90 días sobre el total la parte impagada esté a más de 90 días o a menos de 90 días sobre el total comparo la parte incumplida con el total de la operación como lo hago bueno pues eso también este documento de esta consulta publicación material trata este tema y precisamente la materialidad lo que hace es por excepción definirte lo que es el default técnico si tú no has llegado a esta materialidad pues bueno se entiende que esta exposición no es no es relevante a efectos de considerarla un default si bien el el nuevo la consulta te incluye además una posibilidad que es bastante común dentro de los bancos es que un cliente pague su cuota pero el proceso de asignación de esa cuota a la hipoteca tarde más tiempo del debido y a una fecha en la que hay que hacer el informe pues aparece como impagada bueno pues eso en principio se considera un default técnico y no lo colocamos en incumplimiento y luego está la parte digamos cualitativa o subjetiva de lo que yo considero como un un incumplimiento algo que no me ha impagado puede ser considerado incumplido en determinadas circunstancias el principal es el que os pongo ahí a las provisiones IFRS lo llama ajustes de riesgo de crédito específico básicamente o genérico o generales si no están relacionadas con la pérdida incurrida pero en principio el estándar de default asume que si tú has deteriorado contablemente algo eso está incumplido la única excepción es que tú puedes tener un ajuste de crédito específico sobre la cartera sana que es nuestra provisión IVNR por deterioro incurrido no identificado que precisamente por la propia naturaleza de que no está identificado pues no lo consideras incumplido igualmente esto es de cajón pero está bien está bien decirlo si no podríamos considerar en un momento dado toda nuestra cartera sana en incumplimiento pero también nos pide que consideremos otras observaciones por ejemplo la venta de deuda cuando un banco vende parte de su cartera vende préstamos indicados tiene que analizar si esa venta se produce por motivos pues de negocio concentración liquidez o bien si subyace un riesgo de crédito por esa venta esta exposición ha deteriorado significativamente su riesgo de crédito y no quiero tenerlo en el primero de los casos no tenemos una observación de incumplimiento pero en el segundo de los casos lo que tenemos es que analizar si esa venta que hemos hecho con descuento realmente es un incumplimiento o no parece paradójico porque claro la estoy sacando de mi balance y ya no me va a pesar como un incumplimiento pero a efectos de estimación de parámetros de observaciones de default para calibrar esa probabilidad si que la voy a tener en cuenta y el el consultation paper lo que te dice es las instituciones tienen que tener una política para considerar cuando una venta es un incumplimiento o no y basa eso en el nivel de pérdida que asume la entidad cuando lo vende y además el consultation paper es bastante específico dice que las instituciones son las que deben crear esta política o sea que está dejando una cierta elección a las entidades para establecer esa política por otro lado están las refinanciaciones y las reestructuraciones más de lo mismo contablemente cuando nosotros aplicamos medidas que modifican los términos contra el suelo de un instrumento financiero pues tenemos que evaluar si lo estamos haciendo por razones de riesgo de crédito y si esto es así en sí mismo eso es una evidencia objetiva de deterioro y tenemos que evaluar si está deteriorado o no y hacemos una comparación de los flujos futuros descontados de ambos términos los antiguos y los nuevos utilizando la tasa de interés efectivo original del préstamo sin modificar y si había una diferencia en ese caso significativa había una pérdida de valor entonces había un deterioro bueno pues exactamente lo mismo lo ha incorporado el consultation paper a la hora de evaluar si una reestructuración una refinanciación es un incumplimiento y luego además hay criterios adicionales los criterios pues por ejemplo las conexiones entre clientes cómo afecta que yo tenga un grupo de empresas y que una de las empresas haya tenido un incumplimiento eso afecta al resto del grupo o si estamos hablando de una persona que ha pagado su hipoteca pero tiene varias empresas que son clientes nuestros y esa persona ese individuo financiaba esas empresas que tenemos que establecemos que política tenemos para evaluar esos incumplimientos cruzados esto tiene alguna complicación sobre todo en bancos internacionalmente activos pues porque a lo mejor en jurisdicciones compartir datos no es tan fácil y el consultation paper dice oye si tú tienes varias filiales y las filiales tienen a un mismo cliente tú tienes que verificar que si en la filial A has considerado que ese cliente está incumplido en la B no lo puedes tener no incumplido adicionalmente está lo que comúnmente nosotros llamamos el efecto arrastre esto lleva en la circular de Banco España cierto tiempo pero al fin lo que tienes que considerar es que si tú tienes un deudor que ha incumplido parte de sus exposiciones establecer un nivel a partir del cual y esto generalmente se hace en forma de un porcentaje que porcentaje de incumplimiento sobre el total de la exposición te arrastraría el deudor entero a considerarlo incumplido esto contablemente lo hacemos y lo propone incluir en la definición de default igualmente esta definición no parece muy bien claro si se lo deja a instituciones o no habla de las políticas de las instituciones en España nosotros el efecto arrastre lleva mucho tiempo en la circular de Banco España estuvo en un 25% y ahora está un poco más alineado con la definición de la EVA que es del 20% la propia EVA propone que la definición del efecto arrastre que puedas utilizar sea la misma que el público en otro ITS de performing y no performing y refinanciaciones que está basado también en ese 20% y luego te habla de otros indicadores indicadores tales como incumplimiento de covenants insuficiente capacidad para generar resultados recurrentes etc en el resumen de todo esto lo que quiero decir es que las condiciones que ha puesto están muy alineadas con contabilidad bueno pues esto simplemente parece que esta definición en la EVA ha dado un paso alinearlo un poco más con la contabilidad igualmente establece unos criterios para salidas de default no me voy a detener si son ellos por temas de tiempo luego si queréis en la fase de preguntas comentamos pero bueno establece unos criterios de salida y unos criterios de salida más restrictivos para defaults que vienen de refinanciaciones con todo esto que es lo que queremos decir pues fundamentalmente la EVA está propuniendo una definición armonizada de default que hoy por hoy se ajusta bastante a lo que hacemos en las prácticas contables en los bancos punto uno homogenizar tiene sus ventajas reduce costes ¿vale? ¿dónde está dónde está el problema? el problema está en la definición y en los objetivos de la contabilidad que la información que nosotros tengamos represente imagen fiel sea útil represente la posición financiera y el resultado de las operaciones de una entidad por tanto ¿cuál es el reto? tenemos que valorar si utilizar este atajo que es bastante tentador porque homogeniza operaciones y eso tratamientos y eso ahorra dinero va a resultar en que sigamos representando fielmente nuestra contabilidad y nuestra información financiera sigue siendo útil para quien tiene que usarla y en este sentido pienso que hoy por hoy esto es así pero esto es un momento en el tiempo las prácticas contables coinciden con esta definición no sabemos si en el futuro tendremos que considerar otros factores o no pero de cara a IFRS 9 ya de por sí muchos de nosotros los bancos actualmente utilizan modelos internos basados en estimación de parámetros para calcular el deterioro contable esto va a ser mucho más intensivo en IFRS 9 entonces por tanto el uso de todo esto y la armonización de criterios va a tener un claro beneficio en las entidades a la hora de hacer esta implementación y yo creo que ese es el punto fundamental que quería dejar en esta ponencia es poner en una balanza los efectos de la homogenización y los ahorros que eso supone comparado con cómo impacta eso en la imagen fiel y en la utilidad de la información financiera que las entidades producen y eso es todo muchas gracias Ricardo pues tiene la palabra José Morales con la aplicación práctica de la IFRS bueno buenos días buenos días de nuevo en mi caso voy a comentar o la ponencia que voy a dar yo es relacionada con la NIF 13 que es la norma de valor razonable vale voy a ser muy breve por temas de tiempo como dijo como dijo Dalí en la única conferencia que ha que ha dado en el discurso del bueno en la tendencia de Barcelona que dijo seré tan breve que ya he terminado entonces no tanto pero voy a ser muy breve básicamente la NIF 13 sabéis que es la norma que regula valor razonable que es como un marco conceptual de valor razonable yo creo que todas las conocemos es una norma que ya llevamos aplicando desde 2013 por tanto es una norma que ahora mismo no es una novedad entonces ¿por qué hablamos de la NIF 13 si no es una novedad? pues porque ya llevamos efectivamente aplicándola un par de años y ya se han visto un poco los problemas que conlleva su aplicación ya se han visto las dificultades que tiene entre comillas fallos que tiene la norma de hecho el año que viene es el posible implementar un review y van a salir a la luz o las empresas van a poner de relieve las dificultades que han tenido y las cosas incluso que no han podido aplicar incluso alguna cosa comentaré que directamente no se puede aplicar la NIF 9 perdón la NIF 13 como decimos es el es el marco conceptual de valor razonable que es la NIF como sabéis la NIF 13 no te dice que algo vaya valor razonable o no sino que si otra norma te obliga o te permite que algo vaya valor razonable o que se declose el valor razonable de algo pues tienes que irte a la NIF 13 generalmente excepto alguna excepción tienes que irte a la NIF 13 para ver cómo se calcó cuál es la filosofía de ese cálculo de valor razonable o de esa estimación de valor razonable cuál es la definición cómo tiene que hacerse etcétera entonces ya voy de lleno a los de un poco a los puntos clave o yo creo que los que no de tiempo los puntos polémicos de la NIF 13 que están generando más dudas el primero es el tema de unidad de cuenta ¿vale? la unidad de cuenta ¿qué quiere decir el tema de unidad de cuenta? la unidad de cuenta es pues si tengo un grupo de elementos ¿qué estoy valorando? un elemento o el grupo como tal por ejemplo tengo un paquete de acciones de mil acciones ¿qué tengo que valorar? una acción y multiplicarlo por las que tengo o el paquete como tal que es distinto porque el paquete como tal tiene pues no mismo tener una acción telefónica que tener un paquete muy si tenéis un paquete muy grande ya tenemos ahí primar de control o sea si vendes a alguien el paquete entero no es igual vender una acción que vender el paquete entero primer blockage factor a lo mejor el mercado no puede absorber todo el volumen que tienes y tienes un descuento etcétera ¿vale? entonces ahí ha habido dudas de ¿qué estoy valorando? una acción o el paquete entero la NIF 13 deja claro lo único que deja claro es que la unidad de cuenta la tiene que decir cada norma cada NIF ¿vale? la NIF es instrumento financiero la inmovilizado la que sea o sea la NIF 13 no se moja ahí en algún caso sí se moja pero en general no se moja en este tema entonces bueno instrumentos financieros vamos a ver cuál es la unidad de cuenta pues te vas a la NIF 39 o a NIF 9 y tampoco te dice explícitamente cuál es la unidad de cuenta un poco se intuye pero no lo dice explícitamente en el BASIF incluso de la NIF 13 sí te dice que generalmente en instrumentos financieros como interpretación de la NIF 31 o de la NIF 9 que la unidad de cuenta es el contrato un contrato ¿vale? un contrato una acción un derivado un bono un uno y si tengo mucho pues hay que valorar cada uno y multiplicarlo por los que tenga ¿vale? esto ha generado polémica en las inversiones en empresas del grupo ¿vale? si tengo inversiones de hecho hay un borrador ahora hay un exposure draft de measured quoted investment in subsidiaries joint ventures and associated at fair value si tengo que valorar por X razones una inversión una empresa del grupo una dependiente dice ahí parece ser que la unidad de cuenta es lo que es la inversión entera este borrador te viene a decir que sí excepto si cotiza si cotiza a esa dependiente pues tienes que valorar una acción y multiplicar por las que tengas con lo cual no bloqueas factor no primar de control etcétera ¿vale? ahí está un poco la polémica este borrador lo intenta aclarar luego está el famoso tema de mercado activo ¿vale? un poco lo que te dice la NIF13 es que si algo cotiza en un mercado activo tienes que coger esa cotización como fair value y ya está no hay más incluso tienes que clasificar como nivel 1 lo que has valorado como cotización de un mercado activo bueno entonces ¿qué es mercado activo? dice el mercado activo es un mercado dice marketing with transactions for the asset or liability take place with efficient frequency and volume to provide present information on an ongoing basis bueno yo tengo una acción a la bolsa de Madrid ¿eso cotiza un mercado activo? bueno si nos vamos a la definición depende de la liquidez de la propia acción lo mismo tiene una acción del Santander o del BVA o de Telefónica que tiene una acción que no hay liquidez que no digamos no hay transacciones vamos de una empresa que tenga poca liquidez o que a lo mejor tenga dificultades y está como eso por un lado por otro lado todos los derivados en cámaras de compensación ¿todo eso es nivel 1 o no? ¿vale? entonces ahí está habiendo en general un poco la clave un poco la clave es el tema de de que haya o en la clave aquí es el tema de que haya digamos precio diario básicamente precio diario que se mueva algo el precio que haya alguna transacción diariamente o que haya digamos sí que haya precio diariamente y que tengas por lo menos el feeling de que haya transacciones detrás de que no sea el broker que ponga el precio diariamente sino que el precio cambia todos los días y por lo menos se sabe que hay transacción detrás un poco la clave para que sea mercado activo ¿vale? pero claro esto es abrir un melón ¿vale? detrás de esto hay mil tipos de mercados más líquido menos líquidos tal entonces es una dificultad que se está teniendo ¿vale? luego un tema muy también muy eh eh que está siendo muy polémico ha habido muchos papers se ha discutido mucho es cómo clasificar en los niveles de la jerarquía de valor razonable nivel 1, 2 y 3 los precios que obtengo de brokers y pricing services yo tengo un bono me da un precio de un broker y lo valoro así ¿eso qué nivel es? ¿nivel 1, 2 o 3? es observable ¿no? porque me lo ha dado alguien por lo menos es observable bueno eh digamos algunas claves son las siguientes ¿vale? eh para que sea nivel 1 ese precio que obtengo de un broker o de un pricing service para que sea nivel 1 por lo menos tiene que haber evidencia de lo que decía antes de que haya precio todos los días y transacción de detrás por lo menos tienes que si no es difícil que lo puedas meter en nivel 1 ¿vale? en cuanto a los precios de brokers concretamente los precios de brokers yo dividiría como dos grandes grupos de precios de brokers binding offer y no binding offer ¿vale? binding offer es que te dice un broker ¿cuánto vale este bono? y te dice el broker te lo compro por 100 hombre ya te lo compro por 100 y te ponen a puertas sonales ahí te lo puede comprar por lo menos es mejor digamos más calidad y más mejor la jerarquía que el nivel que te diga el broker yo creo que podría ser 100 pero vamos te pongo 100 porque es mi cálculos ¿vale? entonces lo precio de broker hay que distinguir entre binding offer y no binding offer y dentro de binding offer es más calidad que no binding offer y en cuanto a niveles lo que te dice el oliver de la before y todo es que un binding offer como tal no tiene por qué ser nivel 1 o sea que un broker te ofrezca comprarte un bono no quiere decir que haya transacciones en el mercado quiere decir que para ti el precio es cierto eso bien pero eso no quiere decir que es un mercado activo como tal un binding offer solo no es nivel 1 como tal un binding offer te dice que bueno que tienes una buena estimación de valor razonable y que por lo menos sea nivel 2 porque por lo menos un mercado inactivo habrá ¿vale? pero no tiene por qué ser nivel 1 ¿vale? y un non-minding offer eso ya puede ser hasta nivel 3 porque un non-minding offer si tú solo tienes un non-minding offer para un bono si no tienes información de cómo lo ha sacado el broker ese precio no sabes nada no sabes cómo clasificarlo porque no tienes información a lo mejor se lo ha inventado ¿vale? otra cosa es que tenga varios brokers tienes unos horquillos pero si tienes solo un broker con un non-minding offer y sin más información no puedes clasificar nivel 1 y nivel 2 lo dudo otra clave es distinguir digamos precios e inputs no lo mismo un precio que un input un precio es un pues tengo un bono tengo una acción tengo un tal un derivado ¿cuál es? obtengo información del precio o un input un input es una curva de tipos un tipo de cambio una volatilidad algo que yo utilizo para meter un modelo de valoración y sacar el precio ¿vale? en cuanto a inputs hemos hablado de más o menos de precios en cuanto a inputs una cosa que está muy polémica ahora es el tema de los precios de consenso ¿vale? los precios de consenso son pues que varias entidades digamos en una plataforma meten el precio de un input ¿vale? y sale como una media ¿vale? entonces eso es observable porque la input un input la clave es que sea observable ¿eso es observable? entonces parece ser que sí mi opinión es que sí la verdad de que eso sí es observable ¿vale? por ejemplo hay bancos por ejemplo que en la propia memoria lo dicen que los precios de consenso dicen que son observables o no en función de el número de contribuciones que hay a ese a ese precio de consenso o a esa plataforma de consenso ¿vale? en la política no como tal no se no se desglosa cada una cada entidad tiene que tomar su criterio ¿vale? entonces precio básicamente por resumir precio nivel 1 precio de mercado activo nivel 2 precio de mercado no activos para activos o pasivos idénticos y precio de mercado activos para activos similares ¿vale? input si yo utilizo una técnica de valoración en la que todos los inputs son observables puede ser nivel 2 ¿vale? y nivel 3 cuando tengo un input que no es observable es significativo que otro melón es que es un input significativo el ajuste de CVA de UVA esto lo hemos hablado ya varias veces aquí en este mismo foro el ajuste de CVA de UVA es el tema del ajuste de riesgo de crédito a los derivados ¿no? desde la NIF 13 bueno es algo que para mí ya antes también más o menos entendía la norma pero ya la NIF 13 está claro que cuando valoras un derivado pues tienes que no solo descontar los flujos con el tipo libre de riesgo por ejemplo no solo valorarlo asumiendo una valoración libre de riesgo sino que también hay que meter el ajuste por riesgo de crédito CVA es el riesgo de que el derivado termine en valor positivo y no te paguen y DVA es el riesgo de que termine en valor negativo y no pagues tú ¿vale? y el tema de DVA es muy relacionado con lo que comentaba antes Araceli del digamos del riesgo de crédito propio y los pasivos entonces pues bueno desde el inicio de la crisis desde que entró en Vigo la NIF 13 hasta ahora pues más o menos las entidades quieras que no casi todas las grandes con métodos un poco más digamos más avanzados con más carga computacional las pequeñas con métodos más sencillos tal pues quieras que no casi todo el mundo a lo largo de los derivados ha metido el ajuste por riesgo de crédito ¿vale? el problema que queda ¿vale? que casi nadie lo ha resuelto es el siguiente generalmente el ajuste por riesgo de crédito se hace por contraparte ¿vale? pues si yo por ejemplo tengo muchos derivados con VVA estoy llamando a Jaime si tengo muchos derivados con VVA yo lo que calculo es un poco la posición muchos derivados muchos SWAT muchas acciones muchos tal yo lo que calculo es la posición neta ¿vale? y sobre esa posición neta hago mis cálculos de cuál puede ser el riesgo de crédito siempre que tenga un acuerdo de neteo ¿vale? entonces ahí dentro de la posición neta hay un montón de derivados tendré que estimar un poco posibles escenarios por la de ahí por las demás partes etc. el problema es una vez que para esa cartera de derivados con VVA el cálculo del ajuste por riesgo de crédito es asignarlo a cada derivado dentro de la cartera que hay derivados con valor positivo y negativo y de distinto tipo y de distinta sensibilidad a lo mejor me estoy dando un poco a la piscina pero prácticamente ningún banco ninguna entidad lo 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 reparte pero porque es indifidilísimo repartirlo ¿vale? requiere una barbaridad carca computacional incluso hay gente que dice que hagan lo que hagan va a estar mal ¿vale? entonces dice bueno ¿hay que repartirlo o no? pues precisamente el borrador ese que comentaba antes de Sponsultrap de un poco la valoración de las valorazonables de las subsidiarias te viene a decir que hay que repartirlo o sea te pongo un ejemplo muy sencillo y te dice que hay que repartirlo pero no te dice cómo ni se moja vamos no se moja nada entonces dice bueno ¿cómo lo reparto? y es digamos repartirlo es relevante lo primero pues hombre hombre sería relevante para lo primero relevante para ver si parte del ajuste es activo y parte es pasivo pero bueno eso es un poco más relevante para el tema de coberturas si un derivado es de cobertura generalmente el ajuste por CVA de UVA genera inefectividad si no sabes asignarle el CVA de UVA a ese derivado concreto porque está dentro de toda la cartera y dentro de esa cartera hay derivados de negociación de cobertura no sabes que inefectividad te genera el CVA lo único que puedes hacer es cruzar los dedos y asumir que no sea material ¿vale? excepto bueno luego estoy dejando estoy hablando de los casos normales luego hay casos un poco si tengo derivados con una empresa que está en default y tal hay ya la cobertura es inefectiva el CVA va a ser prácticamente la mayor parte de valoración etcétera ¿vale? estoy hablando de los casos en los que más o menos no hay default ¿vale? luego este tema un tema que se ha metido ahora que las entidades llevan valorándolo un tiempo es el tema del runway risk ¿vale? que por ahora las entidades lo están calculando para determinados casos y se están planteando si calcularla para todos los casos pero lo que pasa es que es muy complicado el runway risk es el cuando digamos imaginaos es el típico ejemplo que pues Bank Inter por lo que decís siempre BVA Bank Inter tiene un un derivado con una empresa que se dedica a vender petróleo ¿vale? y con ese derivado cuanto cuanto más baje el petróleo más tiene que más pérdida tiene la empresa con Bank Inter ¿vale? entonces hay dos cosas que se retroalimentan que es que cuando baja el petróleo más le debe la empresa a Bank Inter y además peor está porque cuando vende petróleo ingresa menos y peor está eso es lo que se llama el runway risk es que hay dos variables que se retroalimentan a la vez y hace que el crecimiento sea mayor de la exposición que cuando crece la exposición crece además el riesgo de crédito ¿no? entonces esto se está calculando para cada vez se está calculando para más casos otra cosa que ahora está muy de moda es el tema de interacción entre los ABAs y la NIF 13 ¿vale? bueno Ricardo lo conoce bastante supongo que Jaime también bueno así te cuento el tema de los ABAs es bueno digamos para el tema de capital regulatorio digamos hay que meter más capital por valoración prudente de lo que va a valorar en balance o sea digamos lo que va a valorar en balance hay que calcular un valor prudente y esa diferencia entre el valor razonable de balance y el valor prudente que el valor prudente es menor generalmente que el valor de balance esa diferencia hay que meterlo en capital ¿no? si no me equivoco entonces o sea lo que te dice el EVA el European Banking Authority es que tienes que hacer una valoración prudente que está en la valoración el valor razonable contable exit price bien muy bonito pero de ahí tienes que sacar una valoración prudente para que te consuma más capital y esa valoración prudente supone meter una serie de ajustes al valor razonable de la NIF 13 ¿vale? entonces lo que se está planteando la industria es hasta qué punto si estos ajustes prudentes al valor de la NIF 13 también entran en la NIF 13 ¿vale? o no ¿vale? entonces de hecho vamos de hecho lo he visto con los ojos en la memoria de algún banco que ya se plantea esta interacción entre los ABAS y la NIF 13 ¿vale? este puesto está porque justo es no sé debe ser tal pero hay una cierta interacción entre la NIF 13 o puede haber una cierta interacción entre la NIF 13 y los ABAS cada ABAS es un ajuste al valor razonable de la NIF 13 ¿vale? uno se llama market price uncertainty que es digamos un ajuste llamémosle al valor razonable por incertidumbre en el precio close out cost por el tema del bidask model risk un ajuste por el riesgo de modelo ¿vale? and arcade speed esta relación con el CVA funding and investment cost and cost and positive position ¿vale? de estos por ejemplo model risk yo creo que eso se está metiendo de alguna forma en algunos bancos market price uncertainty bueno close out cost por ejemplo bidask ahí no hay problema porque te dice la NIF 13 que puedes que puedes digamos dentro de la horquilla bidask puedes coger el precio que quieras entonces aunque metas el AVA sigues estando en NIF 13 o por ejemplo cuando te dice lo de concentrative positions eso no se puede meter en NIF 13 concentrative positions es cuando tengo una posición muy grande y para deshacerla puedo tener una pérdida precisamente he comentado al principio que en NIF 13 la unidad de cuentas es un instrumento y no puedes valorar la cartera siendo el instrumento entonces a lo mejor ese AVA no hay que meterlo pero el model risk y el market price uncertainty pues podría ser lo que yo veo claro es un tema personal es que la NIF 13 tiene una filosofía y el Product Evaluation otra la NIF 13 es la filosofía de este bien ¿cuánto crees que lo podrías vender? hay varias posibilidades sí hay varios precios pero ¿cuánto crees tú que es el mejor calculado? no el peor de todos los que te dan sino el más razonable en cambio el AVA es dime el peor entonces son filosofías distintas ¿vale? pero a pesar de ser filosofías distintas sí hay hay cierta interacción y poco más bibliografía pero muchísimas gracias bueno pues tiene la palabra Aurora García y Javier Márquez de la de la Universidad Pontificia de Comillas bueno pues buenos días a todos parece que ya estamos terminando la sesión antes de comer yo creo que si esto fuera un dibujo animado todos nos estaríais mirando a Aurora y a mí ahora como dos pollos asados dando vueltas ¿no? alrededor del horno diciendo a ver si terminan ya que queremos comer enseguida ¿no? bueno vamos a ya está abierto bueno pues vamos a hablar también brevemente muy brevemente porque ya se acaba el tiempo sobre los aspectos relacionados con activos fiscales en esto sí tomamos la palabra de nuestro antecesor cuando dijo que bueno Araceli nuestra antecesora cuando dijo que venía a hablar de su libro pues nosotros también nos vamos a apartar un poquito de lo que son las entidades financieras para enfocarnos a los créditos fiscales en general no específico para para los bancos vale bueno si si recordáis hace justamente dos años aquí hace más o menos dos años un 24 de octubre de 2013 estuvimos hablando precisamente de esto de lo que se nos avecinaba con el tema de los DTAs de todos los créditos fiscales las bases disponibles negativas los deterioros de valor etcétera etcétera y la verdad es que bueno yo lo recuerdo con mucho cariño esa sesión como se creó un debate muy interesante si recordáis con José Antonio y Araceli que estuvo estuvo muy bonito lástima que hoy no va a dar tiempo para 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 extendernos el debate pero si queréis podemos quedarnos hasta las cuatro y media llamamos unos pedimos unos bocadillos o algo y y continuamos bueno ese día ese día en 2013 nosotros lo que vimos fue pues recordar cuál era la legislación fiscal en España hasta ese momento adelantar algunos cambios que se estaban que se estaban planteando y ver sobre todo el caso de la banca cómo cómo puede afectar esto al tema de la banca porque estaba el debate de si los DTA había que restarlo de capital o no había que restarlo de capital para para calcular las las ratas de solvencia recordando que al poco tiempo entraba Basilea 3 con todo el tema de los requerimientos de capital y del cálculo de estos ratios comentamos un poquito que había en el ámbito internacional que estaban haciendo otros países en Europa Estados Unidos por dónde se podía venir por dónde podían venir los tiros considerando que esto es octubre del 2013 vamos a recordar la fecha hicimos un ejemplo así un poco sencillo simple de cómo podría ser una de esas alternativas que que planteamos que sería mejor la transmisión de los créditos fiscales a otras entidades y veíamos pues como Mercadona podría comprarle esos créditos fiscales a Eroski de forma que Eroski tendría una inyección de capital y Mercadona se beneficiaría de esa compensación de bases imponibles era un ejemplo sencillo y simple pero que nos ponía pues un poco Mercadona no le ha comprado los créditos fiscales a Eroski no, no, era un ejemplo era un ejemplo un ejemplo que habría ocurrido sí vale simplemente recordar las posibilidades que hablábamos de convertir o intentar convertir esos DTA esos activos por impuesto diferido darles de alguna forma mayor que no fueran unos activos ficticios recuerdo que usamos el nombre de ficticios muy entre comillas activos contingentes cuya convertibilidad en activos efectivos o liquidez bueno pues no dependiera no tuviese muchos factores que lo pusieran en un quizás hablamos del carry forward que es lo que había en España en ese momento carry forward pago más ahora pago menos en el futuro de forma que las bases imponibles negativas los activos por impuestos diferidos se compensarían en el futuro pagar más ahora a cuenta de pagar menos en el futuro vale hablábamos también del carry back que es el carry back justamente lo contrario el carry back es yo tengo ahora mismo pérdidas y lo que hago es compensarlo con beneficios que haya tenido el año pasado o hace unos años pagos que haya hecho Hacienda y recuperar esos pagos pasados porque este año he tenido pérdidas eso existía en algunos países pues como por ejemplo Francia Holanda o Reino Unido puede ser Inglaterra Reino Unido hablamos también de la posibilidad de compensarlo con otras deudas tributarias es decir tengo un impuesto una base imponible negativa y lo que hago es en lugar de que me pague Hacienda dejo de pagar otros impuestos que se puedan generar en ese momento o deudas que existiesen en ese momento si alguna vez se ha planteado también la posibilidad de canjearlo por deuda pública o incluso solicitar directamente el pago en efectivo Hacienda se ha planteado en ocasiones y luego ya nosotros planteamos la posibilidad inventada por nosotros que fue el caso práctico que hicimos que es venderlo simplemente transmitirlo con alguna penalización algún tipo de interés algún pago Hacienda por esa transmisión pero convertirlo en liquidez a través de terceros del mercado vale bueno pues llegamos ahora a la presentación de hoy todo esto era recordar que vimos en el pasado bueno pues ahora en 2015 que vamos a ver vamos a ver los cambios fiscales brevemente muy rápidamente los cambios fiscales que ha habido desde entonces de 2013 hasta hoy hasta 2015 que ha habido muchos ha habido varios que afectan tanto a instituciones financieras como a cualquier entidad de cualquier ámbito vamos a estudiar un pequeño un estudio empírico en el que estamos ahora metidos tanto nuestra compañera Laura Lazcano que está ahí al fondo como nosotros dos y os vamos a presentar unos primeros resultados aproximados que bueno está sujeto a varias limitaciones pero seguimos con ello y ya el año que viene os diremos como queda el estudio de verdad somos académicos en esto de verdad disculparnos y nos encanta hacer estudios sobre los datos existentes en el mercado y finalmente unas pequeñas conclusiones a partir de lo que hemos visto en la normativa de lo que hemos aplicado y los resultados obtenidos ¿qué había en octubre del 2013? lo que contábamos en aquel momento rápidamente había bases imponibles negativas había 18 años para compensar habíamos pasado de 5 años 10 años 20 años 15 años pero en ese momento eran 18 con ciertos límites sobre el importe neto de la cifra de negocio que tenía la empresa en ese momento hablábamos también del caso especial de la banca precisamente porque entraba a Basilea a los pocos meses y el tema del carácter contingente de esos activos si se reconocían o no para los ratios de solvencia vale pues justamente un mes después el 29 de noviembre de 2013 sale el Real Decreto Ley 14 barra 2013 29 de noviembre bueno pues donde precisamente se aclaran estos temas de los DTAs de cómo se va a adaptar el derecho español en materia de supervisión y solvencia para entidades financieras no nos vamos a entretener con los contenidos de las leyes básicamente porque no nos daría tiempo vamos a intentar ya los dos o tres puntos un poco más importantes y que luego vamos a necesitar para hacer el estudio que os vamos a presentar que hablaban aquí efectivamente los DTAs restan del capital para calcular ratios de solvencia y España se enfrenta a que la posibilidad que posibilidad tiene de que alguna manera esos activos por impuestos sean o tengan la misma validez que el resto de activos y nos enfrentamos básicamente a dos novedades frente a lo que había hasta ese momento y son una regla especial para imputación temporal en determinados ajustes y la posibilidad de convertir algunos activos de este tipo bajo algunas condiciones en créditos exigibles frente a la administración pública todo esto es algunos activos y en algunas circunstancias desde luego que en ningún caso es una norma general o una aplicación general para todo el mundo al final si los DTAs restan de capital y todos los DTAs van a restar de capital decía la norma que excepto aquellos que no dependan de la rentabilidad de la entidad entonces vamos a garantizar me estoy poniendo desde el punto de vista del legislador vamos a garantizar que algunos DTAs no dependan de la rentabilidad de la entidad para que no se tengan que restar de capital y de esa forma mejore la solvencia de las entidades financieras en el primer caso en el momento en que tienes un activo por impuesto diferido y viene el ajuste contrario en el que se supone que ese gasto que te tuviste que no fue deducible y que te hizo pagar más en el pasado y ahora te haría pagar menos porque justo le das la vuelta en ningún caso podría convertir la base imponible de ese año en un crédito fiscal en una base imponible negativa que ese sí que en ningún caso podría computar a efectos del cálculo del capital y luego la segunda novedad que es una gran novedad de hecho a lo que había hasta ese momento es la posibilidad de monetizar de convertir en cash o algo parecido a cash esos activos por impuesto diferido solamente en algunos casos y es exclusivamente para aquellos activos que vienen originados por provisiones fiscalmente deducibles básicamente créditos por insolvencias y aportaciones a sistemas de previsión social o prejubilaciones vale entonces en dos casos que es cuando la empresa en ese ejercicio tiene resultados negativos pérdidas contables en el porcentaje que representa esa pérdida sobre la suma del capital más las reservas ese porcentaje es el que podrías plantearte delante de Hacienda y pedir que se te devolviera de una forma o de otra pero solamente el porcentaje del DTA que iguala el porcentaje de las pérdidas entre el capital y las reservas de esta forma estamos cambiando un crédito fiscal cuya recuperabilidad es posible es esa contingencia que hablábamos antes frente a un crédito con Hacienda Pública que es un crédito más real y también en la segunda condición aquellas empresas que se encontraran en insolvencia o en liquidación judicialmente declarada en esos casos en el momento de presentar el impuesto podían elegir pedir a Hacienda la devolución es decir el pago de Hacienda efectivo en unos plazos y con unas condiciones con unos requerimientos que venía establecido en la normativa y había unos plazos muy largos de 18 años si no recuperaba si no conseguía durante esos 18 años ni el pago en efectivo ni la compensación con deudas tributarias bueno pues podíamos canjearlo llegar al canje con deuda pública bueno por eso lo mandábamos a 18 años con lo cual por el momento ya se contará cómo en el FIF edición 23 podemos analizar si al final qué ha pasado con esos con esas entidades muy bien pues nos planteó que esto fue pues hace un año para se supone que entraba en vigor en enero del 2014 y ahora nos planteamos a finales del 2014 la ley 27 barra 2014 con la modificación de la ley de impuestos de sociedades que entrará en vigor el 1 de enero del 2015 bueno aquí si recordamos un poco el impuesto de sociedades pues primero empieza en el año 95 aparece el el impuesto la ley del impuesto de sociedades a partir de 1995 hubo innumerables normas cambios modificaciones adaptaciones hasta que de repente llega el legislador y dice en 2004 tengo que sacar un texto refundido para poner orden y aclarar toda esta disparidad de normas que hay entonces en 2004 aparece aclarar aparece el texto refundido del impuesto de sociedades de 2004 no nos vamos a entretener demasiado con las novedades por ejemplo las bases imponibles negativas ya no tienen límite temporal tienen un límite de aplicación sobre la base imponible positiva de ese año que es el 70% con algunos límites cambia la escala de gravamen pasamos al 25% las empresas es curioso dice la ley que para incentivar a las pequeñas empresas lo que vamos a hacer es bajar el tipo impositivo de las grandes e igualarlo con el que tenían las pequeñas las empresas de aquí intenten ser como las grandes las empresas de reducida dimensión pierden la escala que tenían esa progresividad que tenían en el impuesto de sociedades y se igualan al 25% también se simplifica mucho los cuadros de amortización no sé si habéis tenido ocasión de leer la norma pero bueno es una norma extensa es curioso porque es más extensa las disposiciones adicionales que la del propio articulado tiene 37 disposiciones adicionales 12 disposiciones finales bueno tiene transitorias un montón es curioso y bueno y entonces nos quedamos con dos novedades dos reservas que se crean a partir de esta ley que de hecho es sobre las que vamos a trabajar después la primera es la llamada ley de perdón reserva de capitalización RC la vamos a llamar que en principio la pueden aplicar todas las empresas y luego tenemos la reserva de nivelación de bases imponibles negativas que solamente sería aplicable a las empresas de reducida dimensión junto con la anterior si quieren hacerlo recordamos que las empresas de reducida dimensión son aquellas que en el ejercicio inmediatamente anterior han reportado un importe neto de la cifra de negocios inferior a 10 millones de euros bueno que es cada que es cada una que es cada una de estas reservas bueno pues con la reserva de capitalización lo que pretende la el legislador es fomentar incentivar que las empresas se capitalicen es decir que nivelen esa financiación ajena con la financiación propia de forma que aquellas empresas que incrementen sus fondos propios y ahora aclararemos ese incremento de fondos propios el 10% de ese incremento será deducible de la base imponible se reducirá en la base imponible de ese año ¿qué significa ese incremento de fondos propios? pues hace una serie de ajustes de forma que yo leyendo todos los ajustes que se hacen sobre fondos propios la mejor simplificación posible es lo que no se ha repartido como dividendos es decir el incremento de fondos propios que permanece en la empresa y no se ha repartido como dividendos a los accionistas reservas disponibles con ello lo que vamos a hacer es reducir la base imponible o negativa y crear una reserva que en principio un mínimo de 5 años es cuando tienes que dejarla en tu patrimonio y solamente la podrías utilizar para compensar pérdidas nosotros entendemos con esto que al final lo que intentamos es reforzar el patrimonio neto el valor de la empresa para sus accionistas la aportación de los accionistas desde dentro o desde fuera en el momento en que les beneficias porque nos repartan dividendos es como al final pagas menos ahora para pagar más en el futuro al final lo que estamos diciendo es lo que generaría un pasivo por impuesto diferido contra el activo por impuesto diferido pero aquí en lugar de ser un pasivo es un patrimonio neto un elemento del patrimonio neto una reserva recordándonos en ese 5 de edición 23 que estudiemos a ver qué han hecho las empresas con respecto a los repartos de dividendos porque esto parece que va a ser una medida bastante incentivadora a que no se repartan tantos dividendos o por lo menos se supone que es lo que se intenta y la reserva de nivelación de las BIN para las pequeñas para las empresas de reducida dimensión es completamente diferente aquí lo que es es una especie de carry forward pero anticipado carry forward me anticipo pero filosofía de carry back es decir voy a pagar menos ahora a cuenta de futuras pérdidas este año que tengo un resultado positivo me voy a generar una reserva y en los 5 años que vienen si tengo pérdidas compenso las pérdidas con esa reserva es decir pagar menos ahora a cuenta de futuras pérdidas una reserva que será el 10% de la base imponible luego hay límites pero bueno no nos vamos a meter en esos matices y la idea es crear una reserva perfectamente localizada en el patrimonio neto que durante 5 años la utilizarás para compensar pérdidas si al cabo de 5 años no tienes ninguna pérdida lo que harás es tributar por lo que no tributaste en este momento se añade a la base imponible de los 5 años siguientes bueno dice el preámbulo de la ley al finalizar de la ley 27 barra de 2014 dice que esta medida y se refiere a la reserva de nivelación no a la capitalización resulta más incentivadora que el carry back que el carry back es más incentivadora para las pymes bueno pues nosotros no sabemos si es incentivador o no es incentivador pero desde luego si queremos saber si es más beneficioso o no más beneficioso para las entidades no pymes porque entidades de reducida dimensión vale entonces y ahí viene nuestro estudio empírico entonces lo que queremos es definir una serie de medidas medidas algunas existentes en España y otras no y aplicarlas a unos datos de empresas reales a ver que hubiera que ha ocurrido con los datos reales y que hubiese ocurrido con las medidas fiscales que nosotros proponemos y como lo hemos visto la diferencia pues a través de unos pocos siete ratios de solvencia y de rentabilidad para ver si mejora o no ojo nos movemos en el mundo de la simulación el mundo de la simulación significa que vamos a modificar las cuentas anuales de un montón de empresas conforme a una serie de variables y vamos a empezar a y si tal y si cual y si más allá por eso decimos que son unos primeros resultados pues claro el y si se puede empezar a ramificar el árbol como os podéis imaginar se puede ramificar hasta el infinito hemos cogido las sociedades mercantiles sociedades anónimas y sociedades limitadas los datos de las cuentas anuales obtenidos de la base SAVI hemos cogido las cuentas del ejercicio 2010 al 2014 PGC normal que presente en plan general de contabilidad normal y la muestra le metemos una doble clasificación por un lado las grandes y las empresas de reducida dimensión y por otro lado las empresas que en el 2013 que fue el momento donde para establecimos nuestra muestra de estudio y donde hicimos la clasificación presentaban beneficios o perdidas en su resultado contable entonces esto nos queda una muestra total de 609 empresas que bueno aquí viene la primera limitación la base de datos la cerramos hace mes y medio dos meses había muchas empresas todavía que todavía no habían depositado sus cuentas a cierre de 2014 bueno pues ahora seguiremos añadiendo empresas al estudio para reforzar más las las conclusiones no ahí podemos ver no no vuelvo atrás vuelvo atrás podemos ver que tenemos 73 empresas de reducida dimensión que presentaron un impuesto negativo por tanto tuvieron beneficios 74 empresas de reducida dimensión que presentaron un impuesto positivo por lo tanto tuvieron pérdidas en ese ejercicio o bueno digamos una base imponible negativa por la la diferencia entre el resultado contable y el resultado fiscal hubo 267 empresas grandes con base imponible positiva y 195 con base imponible negativa de forma que nos quedan un total de 609 empresas y que hicimos a las cuentas del 2013 o a partir de las cuentas del 2013 con esta muestra que os hemos planteado pues lo que hicimos fue seleccionar aquellas que tenían beneficios en el 2013 las separamos en dos grupos las grandes y las pequeñas a las grandes le aplicamos una hipotética reserva de capitalización de forma que minorábamos el impuesto en ese año y creábamos la reserva y a las pequeñas la reserva de capitalización más la reserva de nivelación de bases imponibles negativas si pero las entidades de reducción de dimensión no son excluyentes vale la denivelación solo la pueden aplicar las entidades de reducción de dimensión pero la capitalización la pueden aplicar todos con lo cual las RDS pueden perfectamente aplicar las dos reservas lógicamente con una serie de límites y a las que tenían pérdidas pues decidimos mirar un poquito a lo que ocurría en los alrededores de España en Europa y ver que el carry back era una práctica relativamente habitual con sus características sus limitaciones temporales de cuándo puedes aplicar cómo puedes aplicar entonces aplicamos un carry back con respecto a los tres últimos años 2010 11 y 12 de forma que en el año actual en el año 13 que tenían pérdidas podían recuperar los impuestos positivos que hubiesen pagado los tres años anteriores nos fijamos ahí sobre todo en Francia y en Holanda que tenían bueno recientemente ya no tienen los tres años anteriores ahora realmente lo han reducido solo a un año pero bueno vamos a empezar primero a ver qué sería con tres años anteriores y luego ya seguiremos con el estudio de si se recupera solo un año si son dos si son cuatro etcétera los efectos básicamente son si sobre el impuesto real del 2013 supongo que aplico bien en caso de beneficios bien en caso de pérdidas al final se va a traducir en un pago menor del impuesto actual o en una recuperación en caso de pérdidas es decir mayor tesorería entendemos que al generar mayor tesorería alguna decisión teníamos que tomar con la tesorería que fue devolver deuda financiera y hacer un cálculo del interés financiero que nos ahorraríamos en caso de haber utilizado la liquidez para pagar deuda con coste bueno vamos a ir rápidamente a los resultados porque utilizamos siete ratios muy rápidamente cinco de solvencia y dos de rentabilidad dos de solvencia dinámicos tres estáticos moviendo flujo de caja operativo EBITDA los tres estáticos son básicamente las inversiones financieras que tiene la empresa comparada con la deuda financiera según su plazo de evolución y al final dos ratios de rentabilidad ROE y rentabilidad sobre ventas la metodología estadística es un estudio de corte transversal muy fácil es aplicación en 2014 y compararlo con la simulación que hemos realizado nosotros para las 609 empresas hemos hecho análisis descriptivo medias varianzas el contraste de normalidad para verificar si eran o no distribuciones normales si la primera conclusión que sale es que no hay normalidad en ninguna de las distribuciones lo dividamos como lo dividamos no hay normalidad con lo cual las medias se pueden comparar relativamente hay unas colas grandísimas aplicamos un test no parámetro el de Wilcozone y contraste de igualdad de medias y estos son los resultados que hemos obtenido primer caso las empresas grandes con un impuesto de sociedades que era un gasto es decir empresas que presentaban beneficios donde lo que aplicamos fue la simulación de si hubiese una reserva de capitalización en el año 2013 ojo es el año 2013 la ley ha salido a partir del 2014 con lo cual en ese momento las empresas no sabían que existía la reserva de capitalización luego su decisión no está condicionada por esta reserva lo digo por si luego a lo mejor en los resultados eso nos puede dejar ver algo a los que no están acostumbrados a los estudios académicos solemos poner tres estrellas a los que el nivel de significación es del 1% es decir está muy reforzada la hipótesis de que no son iguales de que no hay igualdad de medias dos estrellas para cuando el nivel de significación es del 5% y una estrella cuando es del 10% y ponemos en rojo los que no es significativo es decir en el ROE en estas empresas podemos decir que hay igualdad de medias que son dos distribuciones iguales y que no cambia sustancialmente o significativamente la media de la simulación con respecto a la región o sea que la retabilidad es la misma con y sin la reserva de capitalización en cualquier caso vemos que la diferencia entre una población y otra es muy 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 escasita la reserva de capitalización como veis muy pequeño os recordamos que salvo el ratio 2 que mejora cuando disminuye todos los demás mejoran cuando aumentan vale con respecto a las entidades de reducción de dimensión que se les aplican las dos reservas lógicamente al aplicar dos reservas en lugar de una pues los resultados mejoran un poco deberían o deberían entonces bueno efectivamente aquí vemos que mejoran las diferencias son un poquito mayores en el caso del ROE en una prueba sí que sale diferencias significativas mientras que en la otra que en la otra no vale sin embargo con el carry back las variaciones son mucho más sustanciales y se ven unas variaciones bueno pues por ejemplo en la primera ratio es que las empresas con las las grandes empresas presentaban una ratio de solvencia dinámica inferior a la unidad es decir no generaban suficientes flujos de tesorería operativos para pagar su deuda financiera a corto plazo sin embargo al modificar al cambiarlo con este carry back si lo aumentarían bueno es lógico claro estamos el objetivo a ver vamos a entendernos es obvio que van a mejorar sus ratios porque estás dando dinero a las empresas lo que queremos analizar es si es significativo o no es significativo esa mejoría está claro que son todos en los ratios las grandes mejorías son en los ratios de solvencia no de rentabilidad y finalmente en el caso de las pequeñas la reserva de capitalización no perdón en las pequeñas el carry back en el momento que tienen pérdidas permitirle devolver al siguiente bueno pues aquí como veis en el primer ratio es prácticamente una mejora del 20% con respecto a una medida y la otra vale en los resultados pues se ve básicamente que el carry back pues parece parece ser que es más atractivo como es lógico nada más estamos viendo tres años anteriores estamos recuperando lo que ya hemos pagado pues parece lógico que si es mucho más atractivo para las empresas que es la medida que en España no está permitida vale y bueno nada más son una serie de conclusiones de lo que hemos obtenido que yo creo que ya estamos todos con ganas de irnos alguna muchísimas gracias muchas gracias a todos y que vamos a vuestra entera disposición bueno por temas de logística pues no vamos a dejar espacio para preguntas y nos vamos a ir directamente para comer porque a las tres y cuarto hay poco más de una hora para comer hay que volver a las tres y cuarto tenemos que estar aquí así que vamos a intentar ir todos en grupo ¿sabéis dónde es la comida? es en el edificio de Alado es con los ingenieros en ICAI entonces salimos a la izquierda vamos dando un paseíto nos confundimos con los alumnos cruzamos la calle y la entrada está un poquito más adelante intentamos ir en grupo si acaso aplausos 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 aplausos